Se le ve, 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 se le ve Saludos Corillo, aquí con otro podcast más de barra abierta Traído ustedes, ¿por quién más? Por Open Bar Servicios de coctelería móvil Hacemos todo tipo de eventos Bodas, cumpleaños, Bride House Todo tipo de eventos Usted nos llama, 787-800-6554 Consiga por cualquiera de las redes sociales Cualquiera, cuando digo cualquiera Es hasta TikTok, tengo Estáis ahí haciendo sanganerías también Todas las redes sociales De nuevo y esperando que Estén en muy buen estado de salud Después de todo esto del coronavirus Y así que mucha salud para todos Todas y todes Desde acá Desde mi cuevita donde estoy Evitando contagiarme con el coronavirus El coronavirus, el coronavirus, el coronavirus es real El coronavirus es real El coronavirus es muy real Estados Unidos está Votando humo Están a esa gente en Nueva York Después de haberlo cogido a chiste Pero nada Aquí estamos para Su tranquilidad de su hogar Si usted está haciendo ejercicio Lo que usted está haciendo En el carro Voy a traerle un poquito de entretenimiento En esto regularmente Mis podcast son de un par de minutitos 12 minutitos, 12 minutos y medio Y esta vez voy a hablarle De algo Algo que me gustó Y que me gusta ver En estos últimos días Con esto del coronavirus Está mucha gente haciendo recetas Recetas por ahí De su casa Están sacando Hasta Hasta vigor Salió Hacer recetas De malo Otro día lo vi Con un Cuba Libre Haciendo una receta De un Cuba Libre Tremendo Tremendo personaje El tipo sí que sabe Cómo mover la masa Y pues obviamente Desde la piscina Y tranquilidad de su hogar Porque él no lo va a hacer Desde la casita De muchos de nosotros Que no tenemos Esa piscina tan maravillosa Y esa fotógrafa Con una foto Y esos filtros Espectaculares Que él tiene Y pues nosotros Estamos haciendo recetitas Desde nuestras casas Y mandando los videitos Déjame corregir No voy a decir nosotros Porque yo no estoy En esa onda Yo siempre estoy Cobre por el lado izquierdo Mientras todo el mundo Va por el derecho Yo voy por el izquierdo Aunque me gusta más Estar en el centro Yo sí puedo hacer Esos videos Simplemente que no Es mi estilo De estar haciendo recetitas Para estar en la onda Con todo el mundo Yo le puedo decir De dónde salió eso De estar haciendo Esos videos Pero no me gusta Darme golpes En el pecho O usted quiera Si usted quiere Mire, comente Abajo de este podcast Y yo con mucho gusto Se lo envío En DM privado Para que usted No lo pueda O si no que se joda Lo tiro aquí mismito Y digo De dónde fue que salieron Todo ese montón De videos de recetas Que usted está viendo Por ahí Y todos esos concursos Que están haciendo Que si regalando XY Mire Gracias por nada A los que lo hicieron A todos esos Que se inventaron Todas esas cositas Gracias por nada Porque mire No me hace falta Gracias a Dios No me ha hecho falta Y cuando me haga falta Tirarlos al medio Pues mire Se las tengo Guardaditas Debajo Debajo de la cama Porque yo duermo Bien tranquilo A diferencia de ustedes Que tienen que estar Buscando Y no dar crédito A la gente Que los empuja Y les dé esas ideas Para que ustedes No, para que ustedes Hagan el show Y la gente Se come ese cuento De que ustedes Son muy ingeniosos Pero están bien atrás Corillo Mucha gente Que está bien atrás Pero nada Yo sigo con lo mío Aquí haciendo Mi chuchería Y como ya dije No hago esos videitos Pero Voy a aprovechar Como les dije Que ya que todo el mundo Esté haciendo sus recetitas Pues mire Escuche Y No le voy a decir La prenda Porque a lo mejor Ustedes ya lo saben Los que están escuchando El que no sabe Pues Es algo Le voy a dar Las cosas más siempre De hacer Mire Yo aquí en mi casa Uso Azúcar morena No compro azúcar blanca Por cuestiones de salud La azúcar blanca Todo el mundo Sabe Que eso es azúcar Refinada Altamente dañina Para la salud Lo mismo con Esplenda Que dicen que es azúcar de dieta Mira Esplenda es El mismo perico Que se mete En la gente Que usan esas cosas Sabe Meterse Esplenda Al cuerpo Es tan nocivo Y dañino a la salud Como meterse Un 5 O un 10 de perico Así de claro Se lo estoy diciendo Usted consume Esplenda Usted se está metiendo Perico al cuerpo Punto Menos refinada Si no Pura Azúcar morena Pero la azúcar morena No No refinada O lo menos Tocada posible Que no se toque mucho Este Dentro de ese Gusto que yo tengo Por la azúcar morena Puede Les voy a llevar Les voy a llevar A decirle La manera en la que yo Trabajo La azúcar morena A mí me gusta trabajar La azúcar morena En sirops Esos sirops Yo los consumo No solamente Para mi trabajo Para mi negocio Me quedo con ellos En casa Los uso en casa Y de verdad Mira a mi reina Le encantan Los sirops Que yo le hago Con jengibre Cuando hago Sirop Con Nutmeg Que son nuez moscada Le hago unos siropsitos De nuez moscada Mi hija los adora Moscada Jengibre Sirocito de limón Un honey lime A ella más o menos También le gusta Cuando se los echo Al refresco Yo me paso inventando Con esos sirops De strawberries Sirops de blueberries Que también a ella le gusta A mi me encantan también Yo hago un sirop De blueberries Y se lo echo A los pancakes Y así no tengo que comprar El pancake Con el blueberry Que Yo simplemente hago Un sirop de blueberries Y cojo una spray Y le echo el sirop De blueberry Al spray Pero no vamos a seguir Voy a decirle Como lo hago Como yo lo hago Como ustedes lo pueden hacer Simple Usted compra una libra De azúcar morena La hecha completa En un envase Que aguante microondas Para que sea De la manera más rápida Y le echa Taza y media De agua Taza y media Eso es Una taza Con una taza Con la que usted hace el café Échele una hasta arriba Y después La mitad Una taza de café Llene una hasta arriba Y otra mitad Por tercera vez Una taza de café Llene una hasta arriba Y otra hasta mitad Si usted lo remueve Y le queda muy espeso Pues échele dos Tazas de agua Hasta arriba Dos tazas del café Con agua Hasta arriba Lo menea Así más o menos Y lo mete al microondas De tres minutos y medio A cuatro minutos Yo le iría cuatro minutos Dentro de un envase Que sea resistente Al microondas Eso se va a derretir Se va a mezclar Tenga cuidado Que no se le desborde El azúcar Por encima Del envase Y por eso Lo importante Del tiempo Si usted le da Más de cuatro minutos Y medio Cuatro minutos Y usted se pone Darle cinco o seis minutos En el microondas Se le va a desbordar El azúcar Y va a ser Tremendo Reguero Toda la libra De azúcar Con todo y el agua Que usted le echó Se le va a ir Se le va a dejar En el plato Del microondas Y va a tener que estar Echando del plato Del microondas Al envase Para atrás Va a ser Tremendo reguero Así que Mi recomendación Cuatro minutos Top Como máximo Por cada libra Que usted eche de azúcar Esa libra de azúcar Cuando usted la saque Se va a quedar Un poquito de sólido Abajo Ese sólido Usted va a comer una cuchara Cuchara corta Larga Como usted prefiera Y usted le va A meniar Porque esa agua Va a estar hirviendo De esa agua hirviendo Usted la va a meniar Hasta que no quede Residuo de azúcar O sólido En el envase Ahí usted va Si usted tiene un colador Coge con el colador Para cualquier impureza Que tenga ya La azúcar de por sí Que vienen Con algunas impurezas Si no Echelo directo A otro tipo De envase limpio Y déjelo descansar A que se enfríe Esa temperatura Hirviendo Del azúcar Yo le puedo decir Unos 20 minutos Por lo menos Antes de meterlo A la nevera Antes de meterlo A la nevera Si tiene un envase De cristal Hay envases de cristal Que aguantan Si lo tiene En un envase De plástico Le pone su tapa Pero déjelo descansar Por lo menos Unos 20 minutos Y ahí usted Se va a dar cuenta De cuál va a ser La consistencia Que va a tener Ese sirop Y eso es súper importante Esa consistencia Si usted de momento Nota que el sirop Está muy aguado Si le quedó Muy aguado Y tiene otro Poquito de azúcar Le echele otro Poquito de azúcar Lo menea Lo mismo Pero regularmente El tiempo que yo le dije Con las medidas Que yo le dije Con esas dos tazas De agua máximo Por libra Esa consistencia Se supone Que le quede Bastante espesa Y si no Pues que quede Regulada A un uso Que usted le pueda dar Para como le dije Anteriormente Pancakes Que usted lo puede usar Se lo puede echar A la 7-Up Que yo se lo he hecho A la 7-Up Me gusta echarle La 7-Up Con mi sirop De jengibre Y eso le da Un toquecito bien chévere A mi bebida Y me saca de la rutina Que de eso es Lo que se trata Sacala uno De la rutina Y en vez de estar Bebiéndome una 7-Up Regular Pues me estoy bebiendo Una 7-Up Con sirop Azúcar morena Y jengibre Y eso Cuando yo llevo eso A mis eventos A mis parties A la gente le encanta Y una limonada Con un sirop De jengibre Mire Eso también mata Y el jengibre Y el jengibre Eso no es Ninguna ciencia No es que usted Tenga que comprar Como ha pasado Con esto El coronavirus Que hay muchos vegetales Muchas raíces Que se han acabado Usted no encontró Jengibre Fresco Usted va y compra Un sobrecito Que el sobrecito Cuesta a 64 centavos A 90 chavos Algunos los venden A pesar Es el sobrecito Que ya el jengibre Viene molido Y en polvo Y usted le va a echar Yo le diría Wow Una cucharada Máxima Una cucharada Máxima O media cucharada De ese jengibre Al sirop Y lo va a meñar A meñar A meñar Y ya usted tiene Un simple syrup De jengibre No es ninguna ciencia No hay que ser Un experto Yo aprendí Por cojones Preguntando A mi esa receta No me la dio Luisito Vigo No me la dio La asociación De bartender Ni la federación Ni ninguno Eso lo aprendí yo Por presentar Preguntando Como hacemos esto Como hacemos lo otro Trabajando con otros Mixólogos reales Este Que no Gente que Que viven Y saben Y son profesionales En esto Y llevan toda la vida En esto Y no se han tenido Que ganar un premio Para saber Que un simple syrup Se hace con azúcar Y agua Y nada Y yo le estoy diciendo De verdad Así es como yo lo hago Algunas veces A mi me encanta Hacerlo con jengibre fresco Pero a veces Uno va al supermercado Y lo que encuentra Es jengibre verde Y yo no tengo tiempo Para estar esperando A que el jengibre se madure Pues entonces Tengo que usar El jengibre en polvo Ahí leí las dos opciones Ya sabe Para hacer un simple syrup Una libra de azúcar Si a usted le gusta El azúcar blanca Pues Se va a morir Más temprano Si le gusta El azúcar morena Como yo Fanático El azúcar morena Pues ya sabe Si consigue Jengibre fresco Si consigue la fruta Que usted quiera Si usted tiene Stroberi Pues mire Machaque las Stroberi Sáquale el jugo La Stroberi O las maceras Macerales como Un tipo de machaque No darle Lento Y si no Si consiguen polvo Échale polvo Y olvídese Y écheselo Dentro del azúcar Ya del diluido Lo menea Y ya tiene un siropsito Que lo va a sacar De la rutina Corillo Gracias siempre Los aprecio Muchísimo Gracias por el tiempo De escucharme Los quiero mucho Un gran abrazo Seguiré con ustedes Dándoles La mayor cantidad De tips Posibles Siempre con ustedes Muchísimas gracias De nuevo Un gran abrazo Check the mix